Hola a todos, espero que estén muy bien en el video de esta semana estar hablando acerca de un tema que me ha pasado mucho en redes sociales de comentarios que he visto hacia mi y es que son comentarios positivos que veo que las personas dicen wow, como te gusta Dios, wow, como eres un joven de Dios y muchas personas, aparte de mi también, vengan muchas personas como yo que hacen continuidad en redes sociales, que ven en la iglesia que viven para Dios de una manera como diferente a lo demás pero si nos ponemos a pensar sobre unas palabras que escuché sobre un pastor que se llama Juan Manuel Vaz realmente esto que yo hago en el pasado es algo mínimo a comparación de lo que hacían las personas que eran de Dios si vamos a comparar con los jóvenes de hoy en día, pues voy a decir que sí, que sí, que sea diferente pero no hay que compararnos con las personas de hoy en día para medir cuál es nuestro nivel de santidad o no hay que comparar nuestros pecados con otras personas para medir cuál es el nivel de si estoy bien o si estoy mal hay que compararnos con los buenos ejemplos y a eso es a lo que voy, si nos ponemos a comparar cómo eran antes los hombres y jóvenes de Dios podemos ir y remontarnos al tiempo de David podemos ver a hombres como Elías y como Eliseo y si nos ponemos a comparar personas como esas es decir, a mí en lo personal me falta muchísimo para igualarme a lo que en el Antiguo Testamento se le consideraba un hombre de Dios yo anhelo ese momento en el cual yo pueda ver una generación en lo cual ver lo que se hace hoy en día como un hombre de Dios sea lo básico, sea el volver a nacer y que en el punto en el que seamos otra vez esa generación como Elías, como Eliseo, como David poder ver hombres que sean hombres que de verdad hagan grandes hazañas, grandes milagros que Dios se mueva en ellos, que puedan ver la gloria de Dios moverse a través de milagros hazañas como decía Elías es decir, un milagro para Elías era como el pan de cada día Elías hacía milagros a diestra y a siniestra porque el poder de Dios estaba en el era del ungido y en Eliseo estaba dos veces el espíritu de Elías por ende, una generación en la cual es ese espíritu pero no el mío porque claro, sabemos que el espíritu de Elías cuando vuelve a venir es cuando sea la venida de Anticristo me refiero, una generación en la cual se siente ese fuego en la cual milagros acontezcan en la cual la integridad y los milagros y la enseñanza de Dios sea un pan de cada día cuando paralíticos se levanten, cuando enfermos sean sanados cuando endemoniados sean libres cuando cojos caminen y anden de manera libre como en los tiempos de Jesús se vea reflejado verdaderamente el reino de los cielos no nada más jóvenes que saben la palabra de Dios y que viven para Él que eso está excelente sino ir algo más allá y trascender más para las futuras generaciones para que las futuras generaciones vean que el mover de Dios siga tan latente como en el pasado no que nuestro amor se vaya enfriando sino que se vaya encendiendo cada día más un amor por Dios, una pasión por Dios no nada más predicar en redes sociales sino que eso se vea reflejado y que se vea vivido en las otras personas una generación como Elías una generación como Eliseo una generación en la cual Dios no solamente era un tema de cual hablar sino era un tema en el cual si tú te comportabas de cierta manera tú podías ver directamente a Dios obrar en otras personas no era como yo siento a Dios sino es como que las personas aunque no sean creyentes digan ahí hay un Dios reflejado en esa persona ahí está Dios el Dios de Tobías el Dios de Carlos está y lo puedo ver evidente ahí si nos damos cuenta en el Antiguo Testamento los filisteos tenían sus dioses y cuando en el caso del rey Nabucodonosor también tenía otros dioses y el rey que reinaba en el periodo de Daniel después de Nabucodonosor tenía otros dioses y aún así todos ellos cuando veían grandes dañas en ellos ellos exaltaban aunque no creyeran decían es inevitable negar que el Dios de Daniel que el Dios de los israelitas es más poderoso que los otros dioses que hay en la tierra y eso es lo que hay que buscar una generación en la cual cuando Dios se mueva se ve inevitable aún así para los ateos poder decir no, es una simple casualidad un poder que se vea reflejado de manera directa porque Dios no es un Dios que se queda callado como en la hoja en blanco que está en la mitad de la Biblia haciendo memoria a los 400 años en el que Dios se quedó callado no busquemos eso no busquemos un Dios nada más de palabra busquemos un Dios en el cual aún los no creyentes no puedan negar la existencia de Él un Dios en el cual su poder se vea reflejado pero su poder verdadero porque el poder de Dios no es en milagros pequeños el poder de Dios mueve montañas eso fue todo volvió esta semana espero que siga para alentar a seguir creciendo y a seguir buscando más como los hombres de la antigüedad buscaban a Dios segundo tras segundo Dios los bendiga mucho yo soy Tobias Martínez y nos vemos en el próximo video adiós